a ver que tal a ver la OMS promete detener la venta de sedantes de furia ilegales por parte de los principales hospitales Coachella 2020, 10 razones por las que deberías asistir y las competiciones deportivas en el espacio podrían realizarse en próximas décadas bueno, tenemos al señor vampiro y al señor hombre lobo me voy a sentar mejor vale en realidad nunca cambió lo sé pero fue sorprendentemente agradable poniéndose al día con toda la gente gracias por obligarme a hacerlo no hay de qué oye Nat se está riendo porque tiembla cuando ha temblado se estaría riendo, no sé oye Nat, me gustaría pedir algo más ponme lo de siempre ay, no me acuerdo que lo de siempre pati un nuevo experimento sí creo que el último que me pusiste era el remedio aunque tampoco hace ningún daño al probar otras combinaciones de acuerdo ya sabes que hacer pero yo este día yo lo jugué, no yo jugué este día espérense vamos a buscar un segundo porque no sé qué día estamos vamos a ver si tenemos vamos a ver si tenemos la mira tengo calajada de leche jengibre pero ya le hemos, creo que le hemos servido esto vamos a ver la historia de hoy el chico perdido el chico perdido y el gato solitario guía in name porque no me sale la guía si yo la guía la tenía la tendría que haber buscado antes para no perder tiempo ahora no sé si tengo la guía por aquí por otro lado bueno a medianoche el chico llegó a su casa el sonido del motor llenó el oscuro y vacío garaje a lo que siguió el chirriante ruido de la puerta oxidada de metal al cerrarse con fuerza salió del garaje y allí estaba ella esperando su regreso a casa siempre esperaba en el mismo lugar en el mismo momento el chico sonrió al verla miau la gata llamó al niño exigiendo el trato que de él recibía cada noche en el mismo lugar en el mismo momento jejeje me has estado esperando verdad toma dijo el niño mientras la acariciaba la gata ronroneó ruidosamente sin poder parar de moverse dio vueltas alrededor del niño y se puso sobre sus pies sin dejar de hacer ruidos mientras disfrutaba de su rutina diaria hasta que el niño decidió que ya había sido suficiente se detuvo la dejó y cerró la puerta la gata entendió que el tiempo para ella había terminado cada uno volvió a su propia vida el chico no le dio de comer a la gata y la gata no durmió con él para ayudar a que se relajase porque ella no era de él y él no era de ella vale tenemos té leche y jengibre lo preparamos aquí tiene gracias discutimos como normalmente en un marido en el norte eso donde lo hicisteis hablando de su parecer mi compañero de escuela le gusta que le guste a ellos no tiene nada que ver contigo justo lo que necesitaba este café lo que hace es que controle su mal mal genio porque es un hombre lobo entonces como que se transforma y por eso se hace heridas por eso tiene tantas tiritas y eso por el cuerpo eso fox que ha ido usted señor hide le gustaría tomar algo de momento voy servido por cierto no he podido evitar escucharles parece que se conocen desde hace tiempo en efecto él fue mi guardaespaldas si no se conocieron aquí si cuando esto era un bar que ocurrió un par de enanos le estaban pegando una paliza puaj esos dos bastardos no me gustó lo que vi así que intervine no se supone que los vampiros son ya sabe fuertes holi kike solo porque un vampiro solo porque sea un vampiro no significa que sepa kung fu además estaba un poco bebido podría haberme ocupado de los dos si hubiera estado sobrio de los dos en serio estabas hecho polvo hide les dijiste que yo era tu guardaespaldas espera era o no era su guardaespaldas voy a hidratarme que lo pedió hace 100 minutos y se me ha olvidado vampiro culiao si fox casi si vale espera a valestrali en ese momento no aún no nos conocíamos pero debido a ese fiasco nos echaron a ambos y luego este inútil se me pegó como si fuera un chicle obviamente estaba demasiado borracho como para conducir así que llamé a un taxi de tan borracho que iba tampoco fue capaz de decirle su dirección al taxista y me quedé con él hasta que se le pasó la co gorda jajaja gracias por no dejarme tirado en medio de la calle cala esos enanos me hubieran matado quienes eran no voy a confirmar ni negar nada pero probablemente tuvieran vínculos con la mafia los marihuaneros eran y yo podría haber perdido parte de su dinero en el mercado de valores mucho dinero uff lo siento se me sugió la voz quería que me blanquease dinero negro y en lugar de eso decidí joderlos catón barihuana si les oí hablar antes de la pelea y sabía que Haider era inocente por eso le ayudé puede ser un gilipollas molesto pero no es un ladrón menudo golpe de suerte el cielo me envió un ángel guardián en un momento de necesidad así que la mañana siguiente le ofrecí trabajar como mi guardaespaldas como estás pues bien hemos estado un ratito haciendo soniditos y charlando y ahora decidí continuar con este juego que calor y que lo digas yo me estoy muriendo aquí después de todos los problemas que me causaste la noche anterior eh pero si te invité a desayunar no me digas que eso no contó nada he de decir que no fue un momento del que me siento orgulloso estaba arruinado y ese desayuno fue una oferta que no pude rechazar fue hacia finales de los 60 encontrar un trabajo no era fácil especialmente para gente como yo hombres lobo veteranos de guerra ah ya veo entonces como paso de trabajar de guardaespaldas al hospital Kala bueno cuando estuvo trabajando conmigo no me di cuenta jaid preferiría que no saltásemos esa parte lo siento pero no quiero entrar en detalles al respecto sin problemas disculpa mi pregunta no me importa contarte la versión rápida en pocas palabras me ayudó con digamos que algo de mi pasado gracias a esa ayuda encontré un nuevo propósito en la vida ayudar a otras personas por supuesto no es fácil que un veterano de guerra pueda convertirse en un enfermero o un médico oiga y es por eso por lo que elegí un puesto en la administración del hospital así que se podría decir que le debo mi vida a este tipo y a su obstinación por ayudarme cuando lo necesitaba gracias por compartir vuestra historia conmigo no me la esperaba no sé por cierto Nat me gustaría pedir algo un saludo ayuta que te apetece podrías hacerme un té que sea caliente y refrescante a la vez té con leche y limón creo que le teníamos que hacer té con limón y miel oh por cierto se me olvidó parar esto aquí tienes exactamente lo que quería por cierto parece que a este lugar le falta algo sí hoy no la he visto ahí viene Freya hablando del diablo hola buena gente sé si a Choper le faltan algunos tornillos pero no pasa nada y vampiro jeje yo también me alegro de verte Freya por cierto casualmente estábamos hablando de ti de verdad sobre qué nos sorprendía que no estuvieras aquí así es como le digas con jovencitas que podrían ser tus nietas eso no funcionará conmigo ella es humana jeje no tengo interés en flirtear contigo tengo el listo más alto oh mama porte se te ve cansada Freya un día duro en el trabajo eh como lo ha sabido llamémoslo instinto de hombre lobo bien le he enseñado a Nad mi borrador y de momento estoy recibiendo comentarios positivos es bueno oír eso me alegra poder ayudarte así que he pasado el día reescribiendo algunas cosas y haciendo algunas historias para el periódico en general ha sido día productivo me alegra escucharlo pero no olvides tomarte algún descanso es fácil dejarse llevar por el trabajo cuando se está en buena racha si señor y hablando de hospitales como va tu vida de administrador hospitalario esa no es la palabra exactamente Freya bueno tampoco sé exactamente a qué te dedicas allí es aburrido describirlo pero básicamente me encargo de algunas operaciones de servicio del hospital cosas como cuánto cuesta un especialista o cómo afecta nuestros ingresos también trato con pacientes y familias si requieren cuidados intensivos como operaciones veo con ellos veo con ellos lo que haríamos y lo que costaría como el desarrollador de un negocio pero en personas algo así joder suena duro y complicado por eso es por lo que estoy hecho para este trabajo alguien que se apegue emocionalmente a los pacientes lo encontraría muy difícil pero Lucy muere sí o sí Hanna o has encontrado una ruta en la que no muere mientras que otros insensibles como mi amigo voy a poner otra música solo vería con una perspectiva de negocio tienes razón porque es raro escuchar a la gente hablar de un trabajo como el tuyo supongo que la mayoría de gente no se da cuenta de que existimos exacto es un trabajo interesante del que nadie habla tal vez porque la mayoría de administradores son como yo raramente hablamos del trabajo fuera del hospital entonces va a morir para siempre ¿por qué? en mi caso porque no encuentro ninguna razón para hacerlo es la vida personal de los pacientes al fin y al cabo a eso se le llama lealtad y profesionalidad es una buena mentalidad a ver si se le pega algo a la señorita que tenemos delante tú deberías ser un poco menos leal Hyde llevas tiempo con el mismo trabajo ¿verdad? casi 50 años que no lo sabía espera 50 años en el mismo puesto ajá hostia tío pide un aumento me ofrecen continuamente nuevos puestos principalmente en la directiva acéptalos no me interesan ¿por qué? no los quiero además como he dicho antes encajo perfectamente en mi puesto pero cobrarías más si ascendieras ¿no? por supuesto pero ahora mismo con lo que gano tengo más que suficiente para vivir y sigo recibiendo aumentos en mi trabajo la verdad es que no lo entiendo así es Gala bueno mi turno está a punto de empezar ha sido un placer ponerse al día con ambos te vas a quedar Hyde si voy a seguir disfrutando de este buen ambiente bien pues supongo que nos veremos en unas semanas claro buen viaje nos vemos Nat no entiendo de qué habláis y a ti Freya nos vemos cuídate ¿sabes? es un poco difícil de creer que alguien como Gala pueda ser tu mejor amigo estábamos hablando de eso antes de que llegaras de verdad vaya me he perdido una historia interesante como os conocisteis de verdad tengo que repetirlo si vamos no tienes nada mejor que hacer ah está bien nos conocimos en este lugar cuando todavía era un bar ahora se lo cuenta wow no sabía que Gala estuvo en el ejército quiero decir tiene facultades para estar en primera línea pero aún así porque hizo el cambio como decirlo de un trabajo tan físico médico bueno él no se siente cómodo hablando de ello pero tú sabes por qué verdad estás tratando de sonsacarme su historia obviamente él no quiere hablar de ello pero tú no eres él lo dices en serio Freya vamos no entraré en detalles pero estar en la guerra te trastorna la cabeza oh ya ves por qué Gala no quiere hablar de ello no no lo entiendo pero debió ser difícil especialmente en aquella época lo único en lo que confiaba era en su fuerza así que sólo aceptaba trabajos que dependían de sus músculos y eso no le ayudó a superar su trauma ¿verdad? efectivamente me pregunto si Freya será profunda tiene pinta de que no pero era lo único que podía hacer o al menos que pensaba que podía pero tú le contrataste por sus músculos yo no sabía en aquel momento además es muy bueno para ser guardaespaldas y todavía no éramos tan íntimos no había sentimientos personales y necesitaba de su fuerza pero poco a poco me fui interesando por él oye ¿queréis que luego de jugar este día va quiero jugar dos días para adelantar un rato del juego porque si no no lo vamos a terminar nunca ¿queréis que luego de esto prenda otro directo jugando al jueguito de miedo ¿qué te parece? ¿los parece? pero poco a poco me fui interesando por él interesando creo que es un tipo genial eso es todo le gusta y después de varios meses me di cuenta de su problema al servicio de la nación le sugerí que hablara de ello con alguien que buscara ayuda lo cual rechazo no me sorprende pero le empujé a hacerlo juega los dos días si quieres quiero jugar dos días porque si no no adelanto el juego y lo quiero ya terminar porque o sea me quiero enterar de la historia subirlo ya todo a youtube y dejarlo ya todo como es complicado finalmente fue a buscar ayuda profesional por supuesto no tengo ni idea de que ocurrió en sus sesiones de terapia pero al final encontró un nuevo propósito en su vida dejó de trabajar para mi y no mucho después comenzó a trabajar en el hospital en el que todavía sigue trabajando el astronauta que esté por ahí que es un alien buenas noches a todos vaya hola buenas noches me alegro me alegro de verte de nuevo nosotros también nos alegramos de verte barista por cierto no te pregunte tu nombre la última vez tienes nombre nombre claro que tenemos en la tierra llámanos Neil Neil si Neil Neil es tu nombre real o claro que no debido a la naturaleza de nuestra comunicación no necesitamos cosas triviales como un nombre para interactuar pero por lo que hemos aprendido aquí el nombre de Neil está asociado con los esfuerzos de los terrícolas en la exploración intelgarántica sea lo que te refieres creo que no nos encontramos la última vez que estuvimos aquí esto por lo de Neil Armstrong te vi de lejos cuando saliste en la cafetería el otro día así que hola me llamo Freya digamos que soy una clienta habitual y usted caballero Haide viene aquí frecuentemente mira como se acuerda el chopper para alguien que no vive en Seattle si aunque no esté por aquí como nosotros de donde vienes de muy lejos por lejos te refieres a pocos miles de millas o más más mucho más más hasta el punto que vuestro extraño sistema de medida no alcanzaría eso suena muy lejos la verdad que estás haciendo en Seattle y todos los puestros visten de esa manera o esto elegimos esta apariencia en base a una imagen que vimos la primera vez que venimos imagen ah la de la portada del álbum de Aremi Gentry ya decía yo que me sonaba por eso lo hicimos este lugar es perfecto para practicar nuestras habilidades de comunicación con los terrícolas pero antes de eso por favor permitidme pedir algo de beber que quieres tomar esta noche lo de siempre es así como se dice no si pues espérate que no me acuerdo que lo de siempre tuyo es decir cualquier cosa si de todas formas no notamos ninguna diferencia de verdad no notas los sabores si y que pasaría si te pudiera preparar una bebida que te hiciera sentir algo interesante premisa pero dudamos de que seas capaz desafío aceptado por favor sorprendenos pues esto dice que leche miel y menta a ver espero haberlo hecho bien gracias pero que toma bebe con el teo hola ruizo interesante antes de que preguntéis si así es como beben ellos esto lo está flipando tiene una fiesta monta que flipas esto que es nunca habíamos probado algo así en la vida pero esto 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 es un gran avance tenemos que informar de inmediato hecho muchas gracias de parte de todo lo de nuestra especie eres una persona interesante gracias eso es un cumplido normalmente sí pero no puedo afirmarlo viniendo de Freya eso ha sido un cumplido en su máxima expresión que eres Neil nosotros somos viajeros haciendo nuestro trabajo en el espacio que llamáis la vía láctea que tipo de trabajo tenemos la misión de difundir nuestras semillas has elegido justo este lugar para tener una cita de entre todos los de la galaxia muy muy lejana vaya resulta que existen los pervertidos en todos los puntos del universo tío te has dado por aludido no pero tienes razón nosotros no lo entendemos pero nos alegra haberte hecho reír el placer es mío y si no es indiscreción porque tienes que reproducirte con nosotras ah lo siento pero eso es información reservada venga tío aunque creemos que podríamos compartirla con vosotros esta noche gracias a la esclarificadora bebida de barista te debo una por esta historia entonces ¿por qué? todos incluido nosotros vosotros y el resto del mundo tenemos la misión de mantener el equilibrio del universo pero a veces es difícil para una civilización mantener el equilibrio por sí misma porque aparecen amenazas desconocidas cuyo poder está más allá que el de esa civilización y ahí es donde entramos nosotros eh todavía no he visto la relación entre eso y dejarnos preñadas estás un poco espesa ¿no? oye has venido aquí para dar semillas así que un vestido de tu especie podría nacer en la tierra es correcto los mestizos serán mitad terrícolas y mitad lo que quiera que seas sí resumiendo que tengáis algunos poderes que no podemos comprender estás tratando de asegurarte de que la tierra tenga su propio protector eso es 100% correcto su puta madre estás tratando de darnos un superhéroe si así es como tu gente llamaría al protector pero ¿por qué montar todo este lío? suena mucho trabajo ¿por qué no explicárselo a alguien? estoy segura de que a muchas mujeres no les importaría dar a luz a un superhéroe por desgracia no es tan simple el futuro protector debe ser alguien que ama el planeta más que nada tiene que haber nacido fruto del amor y por lo que hemos aprendido es un sentimiento muy complicado en la tierra lo tenemos más fácil en nuestro hogar debido a la naturaleza de la comunicación por defecto entendemos a todos profundamente así que todo el planeta se ama desde el momento en el que nace eso suena muy bonito y siniestro ¿por qué? suena como si tu planeta fuera una orgía gigante histórica esa es una palabra mal elegida pero tiene el mismo significado que lo que está sucediendo Dios si lo que dices es cierto no deberíamos ayudarle a echar un polvo con amor la orientación es todo lo que necesitamos de lo contrario podríamos ser los responsables del nacimiento de un supervillano y bien ¿cómo va la misión hasta ahora? no podemos decir que vaya bien no me sorprende con lo peculiar y único que eres pocas mujeres sabrían tratarte Freya se va a sacrificar ¿o qué? ¿sabrías tratarlo tú? ¿yo? no lo sé ¿tú qué crees? eres una chica con mucho desparpajo no me sorprendería que decidieras concederle una cita o tal vez algo más te ha conseguido una buena historia no te has ofendido por eso ni lo más mínimo sin embargo te equivocas iría a una cita con él pero yo no me acuesto con cualquiera de verdad para serte sincero no lo esperaba ya me lo dice mucho la gente a veces me confunde con alguien fácil de persuadir perdona señorita en lo de reunirnos significaría eso que estarías dispuesta a bloquear con nosotros a cambio de nuestras historias ¿qué coño? vaya no es de extrañar que tu misión no vaya bien no me importaría salir contigo a tomar una copa o a cenar a cambio de historias pero solo me acostaría con alguien que me tomase en serio nuestra misión es muy seria no me refiero a eso tendrías que ser mi novio o mi marido si quisieras que me acostase contigo hemos escuchado esos términos antes déjame revisarlos una vez más esto es es muy extraño según lo que hemos encontrado algunos terrícolas se aparean con una sola persona durante toda su vida si a eso se le llama compromiso es un concepto extraño y entonces ¿por qué con tales reglas os enfrentáis a problemas de superpoblación? gracias por seguir Blueberry Dogs me tengo que ir adiós Hanna hasta mañana o hasta el lunes ahora que lo mencionas no tenemos el suficiente autocontrol y los responsables tampoco tienen el control de nosotros mismos sin mencionar que algunas razas viven mucho mucho tiempo así que aunque haya leyes sobre tener hijos y ellos puedan forzarnos a respetarlas mucha gente sigue sin cumplirlas sabemos que los terrícolas se jactan del concepto del libre albedrío pero pensamos que a los de vuestra especie también les encanta el concepto de moderación y cuidar el planeta al menos eso es lo que hemos reunido de vuestra red de información en teoría debería ser así pero los terrícolas son idiotas es la forma más fácil de decirlo hemos aprendido mucho hoy pero tenemos otra pregunta para la señorita Freya dispara ¿cómo podríamos convertirnos en su marido? en primer lugar sugeriría ir paso a paso en la mayoría de casos se empieza saliendo como novio o novia antes de hablar de matrimonio ah de acuerdo entonces ¿cómo podríamos ser tu novio? podrías empezar preguntándole si es soltera o no entendido entonces señorita Freya ¿eres soltera? sí soy soltera ¿quieres ser nuestra novia? hoy en día el camino para empezar a salir varía según las personas pero por lo general lleva cierto tiempo comprometerse con alguien wow el proceso de reproducción en la tierra es extremadamente complicado se podría conseguir más fácilmente si fueses alguien con labia alguien con labia alguien bueno comunicándose con otros eso sería un desafío para nosotros pero aún con esas hacer niños estaría en una liga diferente la mayoría de mujeres preferirían que sus parejas masculinas utilicen condor chingueso madre te voy a raptar de hora es algo que se usa para prevenir el embarazo o pastillitas porque hace el ritual de apar porque hacer el ritual de aparamiento si no quieres tener hijos este no sabe nada por placer toda esa información es demasiada para procesar en una sola noche hablando de compadre como tenéis sexo los de tu especie porque viendo como bebéis puede ser que un montón sea algo que no podéis usar esto que es esto es peor que el your boyfriend ah tienes razón como lo hacéis nosotros somos bastante flexibles aunque no contaré los detalles a no ser que nos pongamos de acuerdo en hacer el ritual de apareamiento no quiero ni imaginarlo oh no tienes por qué preocuparte nadie sale herido ni física ni mentalmente bueno no lo tengo del todo claro especialmente la parte mental hicimos nuestra investigación y la probamos en el objeto de prueba que fabricamos fue un éxito que miedo la capacidad mental de los terrícolas es mucho más complicada que cualquier otra cosa en la tierra oh no sabíamos eso nacer en la tierra parece muy difícil lo es estoy de acuerdo con eso de todas formas muchas gracias por la información que nos habéis dado esta noche significa mucho para nuestra misión voy a terminar este día y vamos a jugar o sea hago otro directo si veo que tengo tiempo y le damos al juego de miedo a ver si avanzamos un poquito debemos informar de nuestros hallazgos a la base cómo avanzarás con tu misión con esta nueva información aún no estamos seguros después de todo es algo que debemos discutir ha sido un placer hablar con todos vosotros de nada nos tenemos que marchar adiós chica da pinche te volvió a marchar lleva cuidado a la vuelta ha sido impresionante ya lo creo me dijiste que la primera vez que vino fue para esperar una cita ¿verdad? sí pero no se presentó y luego confundió a la señorita Mirtel con su cita ¿qué pasó mientras me fui? hablaron de cosas turbias y luego confundió a la eso ya lo leí la orco desarrolladora de videojuegos buf miedo me da a pensar cómo acabó eso fue bastante incómodo pero tampoco te puedes enfadar albertante ingenuidad supongo que no por cierto vuelto aquella joven con la que hablé la última vez ¿te refieres a la señorita Lua? sí esa ¿ahora te preocupas por ella? es solo curiosidad no no la he visto desde entonces pero su novio vino hace unos días y Freya se puso bastante pesada hasta el punto de que el señor Gala se unió a la discusión vaya vaya realmente tienes un don para buscar problemas por desgracia tengo que darte la razón no es fácil hacer que Gala entre en una conversación ajena a menos que realmente despierte su interés o le moleste no sé qué decir bueno debo coger un vuelo a Seagull mañana me tengo que marchar eh tienes que dejar Seattle tan pronto solo será una semana más o menos estaré por aquí antes de lo que piensas bien tendremos una semana tranquila entonces G de todos modos yo también tengo que ponerme en marcha gracias por dejarme estar aquí sin haber pedido nada ah ni me había dado cuenta realmente no te preocupan los negocios no pidió nada pero trajo gente a la cafetería G es una forma de verlo Freya quieres compartir un taxi gracias pero he venido en bicicleta de acuerdo nos vemos llevad cuidado voy a guardar hola Granada ya me voy ya hemos jugado esto miércoles 30 de septiembre de 2020 va a cargar y bueno surgen protestas por el tratamiento del gobierno a los inmigrantes del Atlántico lo coche creado por el oro se enfrenta a un competidor inesperado vamos a ver